solos? De caza. Pero si el Marshall está con los caracerdos y la gorda, no va a estar muy solo. Es un hombre especial, hombre. Diablo a veces sorprende. Eso realmente no se van de caza, no lo tengo claro, pero... No sé. Me va a estar ascoctío, ¿no? El Marshall. ¿Y sabe que es un traidor? Lo más probable. Lo que yo haría es... A lo mejor se pensaba en Marshall que no me iban a dejar con vida. Yo os he contado todo. Creo que lo que no contaba el Marshall es que... Bueno, había un médico de combate. Porque aquí no entró ni Peter. Aquí es difícil que entren si vigilamos la escalera, ¿eh? Sí, no, pero he estado bastante tiempo solo. ¿Te escondes detrás de la caja fuerte y no tienen ángulo para disparar? No, detrás de la caja fuerte tienen ángulo. Sí que tienen ángulo. En el edificio que hay justo enfrente se puede subir. Sí, pero la caja fuerte está aquí. ¿Y la otra ventana? ¿Te pueden disparar de ahí? No, desde esa no. Es lo primero que miré en el primer ataque. Las únicas ventanas peligrosas son esa que tienes detrás y esta otra. Aquella donde está el perchero es segura. Porque la única forma que tendrían de atacar sería con un fusil con mira. Desde aquí no se pueden dar desde el porche ese, ¿eh? Sí, pues por eso digo. Por eso digo, en plan, esa ventana y la otra ventana son las peligrosas. Sí, pero está anotando. Porque a ver, tienes el edificio de la tienda esa, pero no sé cómo se sube ahí. O sea, se han ido, ¿no? Los locos esos, ¿no? Eh, sí. Parece. O sea, de todos modos, ya te digo. O sea, siempre que hay un ataque, nadie, pues bueno, aparte, una vez que te agaches, el 90% del peligro ha pasado. Porque no tienen visibilidad desde abajo. Y si estuviesen arriba, las ventanas están sucias y desde fuera se ven horribles. Mientras que no rompan las ventanas, esta sala es relativamente segura. Ahora también tenemos que explicarle al tabernario porque hay tantas cosas de esta vida, pero bueno, no sé, eso lo explicaré más en otro momento. Creo que ya está acostumbrado, incluso. A ver, si le atacan a la taberna, pues sí. De hecho, bastante a menudo se convienta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 Hay otras en el balcón, pero luego hay otras que suben por atrás. Sí, sí, sí. Esas son las que suben por el otro lado, por eso te digo. Sí. ¿Estás listo para tu estrés? Por favor, destrua. Por favor, no. Madre de Dios. No me tiras, tampoco me extraña. Yo necesito una espajaria. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué coño? ¿Todo bien? Eh, sí. Vale. Buenas, buenas. 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 Buenas, buenas. Buenas. Usted, por casualidad, no... Creo que me han hablado de usted. Recién llegué, vengo de Annapur. Vale. De Annapur y Van Hul. ¿Conoce a Diablo? No. Ni quiero conocerlo. Eh, ok. Pues... Chicos. ¿Dónde, coño, Kira? ¿Dónde está Kira? Ahí. ¿Qué ha pasado? Que le ha dado dos patas al caballo. Joder. Ahí os lo dejo. Coño, pero no lo dejes aquí. Uy. Perdón. ¿Qué le ha pasado? Nada, el caballo. Le ha dado dos hostias. Este se va. Eh, un momento. Alex. Y ve. Estoy ahí. Pasadita al caballo de los cojones. Ya. No te preocupes. Solo tengo un pequeño dolorcillo. Nada más. Tranquilo. Sí, sí, sí. No se preocupe. Yo le he hecho ahí... Una ayudita. Caballo de mierda. Y encima fue el mío propio. Lo voy a coger. Lo voy a estrangular. Esto es rápido. Hágame caso. Eh, mate. Qué... Coño. Ahí va. No es nada. Coño. No es nada. Venga. 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 No te preocupes. A ver si recupero el aliento un poco. Sí, 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 sí. No... Quitando el golpe nada más, ¿no? No como antes. Sí. El golpe del pecho era más que un poco... Y... ¿Ya viste al nuevo ese? Eh... Sí. Di por hecho que era la persona que me habló. Pero creo... No es que... La licencia se está negando a darla y... A abrirla ahí. Parece, señor. ¿Está todo bien a ti? Sí. Está todo bien. Vale. ¿Y qué tiene este caballero? Ese caballero a ti no te incumbe. Así que por favor salga de la habitación. ¿Quién es usted para sacarme de la habitación? ¿Usted es en marcha? No. Yo soy el casa recompensa. Y a falta del Marshall yo tengo aquí la más alta responsabilidad. Así que por favor salga de la habitación o lo obligaré a salir de la habitación. Usted decide. Yo también soy el casa recompensa. Hasta que me enseñe su licencia me parece que... Sígame su bolsillo, sígame su bolsillo y le voy a presentar mi licencia. No hay. Chacias. Ok, por favor. No hay. Quiero. Esto es lo más respetuoso que puedo con usted y usted no. ¿Sabe dónde han ido al de siquiera? No Y este señor Intento ser lo más respetuoso con él Y no me está haciendo ni caso a ninguno ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿De dónde coño está? Me está dando un pollo aquí ¿Qué rollo? Chiquito en la vega, me está dando un coño Hostia puta, chiquito en la vega, me está dando Eso Voy a soltarlo para allá Lo peor que podemos hacer ahora es dejar solo a... Ya sabes Es que el señor, lo siento, le estoy pidiendo la lista ¿Qué? ¡Gracias! Gracias. ¿Qué cojones? ¿Dónde está el...? Yo vengo de Banhul a proteger la ciudad, me han dicho. Y han solicitado mi servicio. ¿Quién? Han solicitado mi servicio. Y yo le echo una pregunta. Dime. ¿Quién? El Marshal del pueblo. Le han mandado un telegrama que requería de mi servicio. El Marshal lleva varios días de esa partida, de hecho. Creo que fue hace cinco días que me mandó el telegrama. Tuve unos cuantos retrasos porque tuve que resolver unos cuantos asuntos allá en Banhul. Pero... Llegué bien, lo importante. Llegué a tiempo. El Marshal que le envió el telegrama se llama Biff Tunnel. Llegó como un poco arrogado el telegrama, pero sí decía algo así de Tunnel. Vale, el señor Biff Tunnel está considerado ahora mismo buscado. Vale. Para ser interrogado. Ya está. ¡Hostia! ¿Podemos mantener esta conversación en otro momento? Sí. Sí, señor. ¿Qué es lo que le pasa al caballero? Eh... Soy el doctor. Me tengo que quedar yo también aquí. ¿Y este caballero? ¿Qué es lo que pasa? Eh... Problemas internos, se podría decir. Pero... Ahora mismo no sé muy bien lo que debería y no contar. ¿Cómo comprenderás? No le conozco de nada. Esos disparos. Pero si quiere ayudar, está a tiempo. No, no, íbamos al estable y de repente se escuchan al estado. Sí. Hola, buenas. Sí. Vale. Kira o Alex, pero alguno que se quede aquí, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Sí, sí. Sí, está arriba. No confieses en el cazarrecompensas. ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Sabes de dónde han venido los tiros? Han sonado como... Entramos, no dispare ahí. Ok. Ya yo que esta silla bozada. Vale. ¿Qué tal el señor? El señor ya no me fío un pelo. ¿Dónde está Alex? Vale. Eh... John... He intentado ver cómo está, pero quitándolo que se le ve descansando... No. Ese no. Ale, Ale, Ale. Tu prometido. Tu mujer, tu marido. No le vi. No le vi afuera tampoco. No le vi. Un momento. Ay Dios santo... Se me ha... Vale. Se me ha perdido el inglés. ¡Se me ha perdido el inglés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo dejé solo una vez y no voy a volverlo a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No salve! ¡Suscríbete al canal! Hasta que su hermano no aparezca, pues alguien se tiene que quedar a cargo un poco del asunto, de los operativos y de las mierdas. Vale, una la estamos protegiendo, el otro ha cogido y ha dicho, no, mejor hazlo tú. Vale, me quedo yo al mando. Vale, encuentro al gilipollas, el que está buscando, la puta obesa de mierda que está... Silencio, silencio, silencio. Disparos. ¿Y esos disparos? Vale. No, está disparando al perro, el loco. ¡Jesús Cristo! Aquí, o sea, aquí. Espérate. ¡Ale, ale! Que venga. ¿A quién? A Florian. Vale. ¿Sabes dónde está Florian? Sí, sí, lo sabemos. Se ha negado venir. ¡Que se ha negado! Diablo, si hace falta te pago. Tráelo. Pero que se ha negado, que le ha agredido a Diablo. Bueno, si hay que levantarlo aquí, se le levanta aquí. Diablo siempre hace lo posible por hacer su trabajo. Dejámoslo ahí. Vale. Lo siento por lo que voy a hacer ahora. No quiero que te lo tomes como algo personal. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué coño sabes de todo esto? Escúchame, escúchame. Te paras, Iván. Iván, te paras. Iván, te paras. Kira, llevo hablando con él un buen rato. ¿Sabe exactamente lo mismo que Reyn? Le han hecho exactamente lo mismo. Solo que él... Kira, no me obligues. ¿Estás seguro? ¿Podemos confiar en él? Sí. ¿Vale? Así que baja el arma. Y por favor, procura que nadie entre. El pueblo. ¿Qué pasa con el pueblo? Está maldito. Desgracia eso nos hemos dado cuenta por las malas. ¡No! ¡Bob! ¡Bob! Te lo explico de manera muy sencilla. Le hemos dicho al Florian. Sí. Eh... Por favor, caballero, su vida está en peligro. Y el otro... ¡No! ¡Qué bestia! 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 Si hace falta, dale un culatazo y lo traes aquí a rastras. Pero es que... Mira, que yo... Que de verdad... Tengo ganas de atarlo. Hazlo. Y llevárselo... No, no, escúchame. Tengo ganas de atarlo y llevárselo a la señora gorda y decirle... Entiendo por qué le quiere matar. ¡Mátalo! De verdad, es un creído. Un energúmeno. No atienda razones. Tiene un sheriff delante y me está...